¿Qué es la carga general? Explicaremos los cuatro tipos de cargas que debes conocer y su logística. Empezamos. Empezamos por la carga general. Es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, que estando embalada o sin embalar puede ser tratada como unidad. Los productores que se clasifican como carga general deben cumplir ciertos requisitos. No representar un riesgo para la salud, no atentar contra la seguridad de quienes lo manejan y el medio ambiente, así como no contar con un tiempo definido de vida. La carga general se transporta en embalajes cuya forma y peso y dimensiones se ajustan a las características propias de esta. De igual forma, la carga general se puede subclasificar en carga general fraccionada y carga general unitarizada. La carga granel es aquella mercancía que se transporta en grandes cantidades sin la necesidad de embalar, es decir, el mismo medio de transporte funciona de recipiente. Para cuantificar la carga se emplea a medida de volumen o masa. Hay varios tipos de transporte de mercancía de logística granel, con un tipo de carga logística distinta. Se considera mercancía peligrosa a toda sustancia, gas, líquido o sólido, que se encuentre dentro de un recipiente, tanque portátil, contenedor o vehículo, que debido a sus características físicas y propiedades químicas, representa un peligro capaz de causar daño a las personas, animales, las instalaciones y al medio ambiente. Control y manejo de mercancías peligrosas Mercancías peligrosas son cargas que por su naturaleza y peligrosidad requieren de un manipuleo adecuado y tomando las precauciones necesarias debido a que las mismas ponen en riesgo la vida humana y la instalación o lugar donde se trabajan. Puede causar enfermedades, dependiendo de gases tóxicos, venenosos y hasta incluso puede causar explosión. ¿Qué son y quién emite las regulaciones de mercancías peligrosas? Las regulaciones de mercancías peligrosas son una serie de alineamientos obligatorios que establecen la forma adecuada y segura de presentar los bultos listos para su transporte, así como la documentación necesaria. Son estos los organismos que emiten y que establecen las reglas obligatorias para el transporte de mercancía clasificadas como peligrosas. Las mercancías perecederas son aquellas que en poco tiempo pierden sus propiedades y se deterioran bajo ciertas condiciones medioambientales, bien sea temperatura, presión o humedad. Son productos perecederos, por ejemplo, los alimentos frescos como frutas y hortalizas, carnes, pescado y lácteos. También forma parte de este grupo las flores, los productos farmacéuticos, los congelados y algunos químicos. Al tratarse de productos de corta y o especiales condiciones de conservación, el transporte internacional de mercancías perecederas exige unas medidas de seguridad y control específicas para que el producto llegue en perfectas condiciones al consumidor final. Es por este motivo que, más allá de la normativa general de transporte de mercancías, este sector está gobernado por el Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías Perecederas y sobre vehículos especiales utilizados con esta finalidad, más comúnmente conocido como ATP. El objetivo del acuerdo es que este tipo de mercancías lleguen en condiciones óptimas a su destino y que los transportes usados se acojan a la normativa que recoge el propio ATP.